Esto es otro tutorial que subí a YouTube El diseño en español que me pediste tú Si aprendes y disfrutas, suscríbete a mí Porque le metí hair violation para ti Como invitado especial tenemos al pana Joel Torres Style Directamente de Carolina, Puerto Rico Y como pueden ver, ha empezado a humedecer el cabello Y a seccionar todo lo que es la parte de arriba y la parte de abajo Joel es un estilista conocido a nivel internacional Embajador y educador de marcas reconocidas a nivel mundial Su talento, su humildad lo han llevado a pisar tierras alrededor del mundo Y representar la bandera de Puerto Rico en alto Para seguir a Joel en las redes sociales Les dejaré un link en la descripción de este video Bueno, ahora me toca a mí Vamos allá Usando los guantes más duros The A-Rod Elegance Gloves Sirven para prevenir astillas de pelos Más agarre a tus herramientas de trabajo Y aumenta tu higiene laboral Como pueden ver, con las tijeras de entresacar Estoy quitando todo el exceso de volumen A vueltas redondas Para que luego se nos haga más fácil Desvanecer y graduar todo el desvanecido Ahora con un peine uno y medio de clip Iremos limpiando el área que yo le llamo la canvas Es la sección donde después de que limpie Haré un diseño gráfico Con la número 2 iremos desvaneciendo la primera línea guía Que hicimos con la uno y media de clip Con el movimiento de muñeca hacia arriba y hacia afuera Podemos crear lo que es un desvanecido más suave Ahora con las tijeras de entresacar Vamos a ir desvaneciendo la última línea de referencia Entre el pelo negro y el pelo rubio Yeah Ahora sí, todo listo para el diseño Con mis detalles muy afiladas Iré entrando y cortando Con la esquina Improvisando Un diseño Freestyle Yeah Este es otro tutorial Que subí a YouTube El diseño en español Que me pediste es tú Si aprendes y disfrutas Suscríbete a mí Porque le metí el violation Para ti Cuando hago este tipo de diseño Muchas cosas entran en consideración Una La actitud y personalidad de la persona Segundo El redondel Y los ángulos de la cabeza Tercero El tipo de pelo de la persona Pueden ver La esquina del trimmer Se puede ir en ángulos rectos Ángulos de esquina O ángulos que son curvos Después de haber creado el diseño La línea de arriba Creo el anchor Del diseño Virando el trimmer Al revés Y presionándolo Hacia abajo De esta forma Lo podemos usar Como lápiz O como goma De borrar De borrar Con el gel de elegance De afeitar Vamos a ir aplicándolo Por todo lo que es La parte más baja Del diseño De esta forma Entraremos con el porta navaja Iremos limpiando Y afeitando La parte de adentro Del diseño Y ya La hoja de la navaja Queda sobresalida Hacia afuera Para que puedas ver mejor El área en que trabajas Uno de los detalles Más importantes De mis diseños Es que yo afeito En contra Del crecimiento Del cabello Para que las líneas Queden Más sobresalientes Y se distingan Mejor Cuando le haces Un diseño A una mujer No te quiere Sobrepasar De tantas líneas Algo sencillo Algo que le caiga bien A su estilo Y a su persona Yeah Hoy le quiero dar las gracias A toda mi gente hispana Latinoamericana Que ven todos mis videos Saludos a todos ustedes Y gracias por el apoyo Incondicional Que ustedes me brindan Diariamente Si no han suscrito en mi página Suscríbanse Si no le han dado Las notificaciones Denle a la campanita Para que le llegue un mensaje Cada vez Que salga un video nuevo Te lo dice Con el desvanecido Con el desvanecido Iremos cortando la línea Que va por encima De la oreja Y limpiando Todos los detalles De las patillas Así que pendiente Y miren estos pasos Unas patillas En ángulo Y puntiaguda Son perfectas Para darle Una forma Más femenina A este corte Bueno mi gente Ahora los voy a dejar Con mi pana Joel Ahora es mi turno Y empezamos Mereciendo el cabello Abrecimos A nuestro amigo A-Rod Luego tomamos Una sección En la parte frontal Donde es el fleco En ambos lados Para crear Un fleco Que sea En forma de uve De esa forma Se puede peinar Para los dos lados De ahí seguimos Nuestra línea guía En la parte superior Siguiendo la forma De la cabeza Y todas las secciones Son dirigidas Hacia el centro Moj Nadal Donde es el fleco Hacia el triple De la cabeza Donde es el fleco Donde es el fleco De la cabeza Un fleco una vez terminemos con la parte de cortar el cabello húmedo secamos utilizando nuestro potente secador secamos hacia el frente y nos preparamos para personalizar ahora para personalizar utilizo una técnica de deslizamiento esta técnica nos va a dar un poco de movimiento y separación así cuando nosotros peinemos el cabello se ve más textura y movimiento luego utilizamos otra técnica que es torciendo el cabello y poniendo la tijera desde el centro para así poder eliminar un poco de peso de ahí hacemos una técnica que es corte intermitente metiendo la navaja de la tijera en secciones irregulares para poder crear así un poco más de movimiento y este es el resultado de todas las técnicas combinadas junto también combinadas con las técnicas con mi amigo A-Rod voy a estar usando la pasta mate para darle un poco de estilo al pelo de ella controlando lo que es el volumen sin que se vea brilloso y manteniendo la forma con el elegant hairspray vamos a sellar lo que es el estilo para que así ella lo pueda utilizar lo que queda de día esto fue una colaboración de Joel Styles A-Rod A-Milly así que hasta la próxima para más información de los productos de Joel de la modelo toda la información va a estar en la descripción en mi biografía dale like dale like dale comment y nos veremos en la próxima mi gente les habla A-Rod A-Milly nos fuimos PR en la casa esto es otro tutorial que subí a youtube